Guillermo Almada era por su revancha con un Santos Laguna más defensivo. Los guerreros fueron el mejor equipo de la fase regular de la apertura 2019, pero una noche fatida el Monterrey lo dejó fuera de todo por no tener solidez. Santos Laguna hizo un torneo de apertura 2019 espectacular y quedó como líder absoluto. Sin embargo, una noche fatida Monterrey concretó su eliminación y se quedó con las manos vacías. El conjunto de Guillermo Almada desplegó el mejor fútbol colectivo de la temporada, pero al no poner tanta atención al respecto defensivo, como es debido le jugó una mala pasada y Rayados no lo perdonó. Ante esto, el entrenador uruguayo trabajó mucho en la pretemporada ese factor para hacer que su equipo sea más completo y sólido. Está claro que no quiere que le suceda dos veces seguidas, por lo que intentará jugar la liguilla nuevamente y tener revancha. El defensor Félix Torres dialogó con la prensa en la previa del encuentro de esta noche ante Tijuana y explicó Me siento muy bien para tomar este reto. Almada me ha contado que quiere que seamos una defensa sólida y tratar de cometer la menor cantidad de errores para lograr lo que nosotros siempre queremos en los partidos, que es obtener tres puntos y ser la defensa menor goleada. En la pretemporada se priorizó mucho la defensa. Trabajamos con base en ser un equipo sólido. Todos tuvimos un buen funcionamiento en los partidos que enfrentamos a lo largo de la preparación. Sentenció.